Yo soy la llama violeta transmutadora, yo soy la presencia divina, aquí y ahora, yo soy la opulencia divina, nada me falta, yo soy la llama violeta en acción, aquí y ahora. Soy un ganador, ganadora, soy un ser brillante, el universo me bendice y me llena de abundancia y energías positivas, porque yo soy hijo, hija del Dios divino, yo soy la riqueza infinita y el amor de Dios, aquí y ahora, yo soy próspero, próspera y millonaria, millonario, yo soy dicha y felicidad, yo soy el amor puro, Yo concreo mis éxitos, pues yo soy uno, una triunfadora, triunfadora, yo soy la llama violeta, yo soy el yo soy, en el nombre de Dios, todo bloqueo desaparece y se transmuta en luz violeta, en luz sanadora y reparadora, gracias, gracias, gracias.